Cumbia, cumbia de mi tierra Porque somos así Sangre morena Vía de mi tierra es el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el salvador Llena de alegría todo el salvador De mi tierra, cumbia de mi tierra Cuando te oigo tú me haces bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Vía de mi tierra es el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Vía de mi tierra es el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el salvador Llena de alegría todo el salvador Vía de mi tierra, cumbia de alegría todo el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Porque somos así Porque somos así Sangre morena Y tiene sabor mi cumbia ¡Gracias! 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 ¡Hey!